El agua es vital para el correcto funcionamiento de cada órgano. Se recomienda tomar 2 litros diarios para eliminar las toxinas de nuestro cuerpo. Pero a mucha gente no le gusta beber agua simple. Aquí están 5 trucos para beber más agua. Al levantarte, bebe un gran vaso de agua. Esto es bueno para el organismo, ya que ayuda a disminuir el estreñimiento. Si le agregas unas gotas de limón, es todavía mejor. Puedes dejar una botellita a un lado de tu cama y tomarla inmediatamente al despertar. En cualquier lugar, llevas siempre tu botella de agua. De esta forma estarás hidratado y evitarás caer en antojos que pueden generarte unos kilitos de más. Antes de la comida, bebe uno o dos vasos con agua, para limpiar tu cuerpo y evitar que comas en exceso. Toma una infusión sin cafeína como hierbabuena o manzanilla. Es bueno para tu estómago, además de que favorece la eliminación de líquidos. Antes de irte a dormir, bebe un vaso de agua natural. Hidratas tu cuerpo y tu rostro lucirá con más luminosidad y vida. Ahí lo tienen amigos de Plano Informativo, a tomar más agua para vernos y sentirnos bien. Yo soy Natalia Narváez y no olviden visitar nuestra página www.planoinformativo.com de navegar por nuestras diferentes redes sociales y de suscribirse a este, nuestro canal de YouTube.